Interesante, ¿no? Pirámides o basamentos en color negro. Esto es algo muy interesante. Y también los colores de la paleta anahuaca, como era el rojo, el amarillo, el verde azul. Entonces, esto es importante, ¿no? Donado al blanco. Esto lo hemos encontrado en prácticamente todas las culturas anahuacas que hemos abordado hasta este momento. Así que, vaya que es un documental muy interesante de Tamtock, tres partes. Pueden buscar en Google Tamtock con K-T-A-M-T-O-K. Y también, ¿no? Para checarlo con Canva. Muchas veces este material sin duda es de gran ayuda. A continuación, continuamos con la tercera parte, ¿no? Esperamos que también les guste y pues vamos a escucharlo. Acostado sobre el monolito 32, esta área nos está marcando por un lado el paso del sol, ya que el sol nace en el este, donde inicia esta banqueta y viene a terminar en la parte de atrás de este basamento. Sería, de alguna forma, el camino del sol hacia el inframundo. Si nosotros observamos, se trata de tumbas circulares, pero tienen clavada una lápida o una piedra al centro, que sobresale. Entonces, él cree que esas lápidas también puedan haber tenido estujo y algún tipo de mensaje, así como lo hacemos nosotros con nuestras lápidas, que también sean lápidas funerarias, que hubieran tenido ahí alguna información. Aún no se ha excavado, no. Se piensa que hay solamente mujeres, se piensa. Y personalmente a mí me llama mucho la atención las estelas que están señalando cada uno de los entierros. Es el equivalente de los mausoleos actuales en los cementerios, no es sensacional. Y a lo mejor tienen pintura y tenían algún signo que diría el personaje tal, tal, yace aquí. Poco podemos decir ahorita sobre alguna posible relación con un fenómeno astronómico. El monumento 32 es esta gran escultura que tenemos al fondo. Se trata también de una roca arenisca, 7 metros de largo, 4 de alto, cerca de 30 toneladas de peso. En este caso, cuando la encontramos, fue en febrero del 2005. Todos los monumentos y edificios en Mesoamérica, evidentemente no todos, pero un cierto conjunto de ellos que están orientados, tienen que ver precisamente con lo que sería la sucesión de estaciones del año, lo que tiene que ver con el movimiento aparente del sol. Existen otro tipo de monumentos que nos llevan a hacer interpretaciones asociadas con planetas, o bien asociadas con un grupo de estrellas. Digamos, lo común es siempre hablar de los ciclos agrícolas, los ciclos de caza y recolección, que eventualmente, a mi modo de ver, el punto de vista personal, es que la construcción del calendario mesoamericano proviene de estas etapas de los primeros hombres que habitaron Mesoamérica. Tenemos representada a una deidad, ya que si nosotros observamos en esta pieza, tenemos la representación de tres mujeres, dos de ellas, las de los lados y más pequeñas, decapitadas, y la mujer del centro. Estas tres mujeres están paradas sobre tres cráneos o tres calaveras. Esas calaveras nos harían referencia al inframundo, la región que se encuentra bajo la tierra, la región de los descarnados, que es ahí a donde vamos a ir a vivir una vez que termine nuestra vida terrestre y vamos a perder la carne, de ahí que se represente con cráneo. Luego, las tres mujeres nos representarían el plano terrestre, donde vivimos los seres humanos. Estas tres mujeres, concretamente la central, es la principal, se nutre de la sangre o líquido precioso que brota del cuello de las decapitadas. Es una gran lápida que está perpendicular y que está mirando al norte. Se ve iluminada cuando sale el sol, por ejemplo, solamente en invierno. Y en el caso de la luna, se ve iluminada por el as de luz que llega de nuestro satélite, también en las regiones en que la luna está en su posición al norte de la bóveda celeste. Hemos encontrado las correlaciones que nos llevan a el ciclo de la luna, que llamamos el ciclo salos de eclipses. Y que realmente este ciclo salos de eclipses tiene que ver con la posición de la luna con respecto a un grupo de estrellas. Y esta posición se repite cada 18 años, cada 18 años. Existe una de las primeras referencias a lo que sería el movimiento lunar y su relación con el planeta Venus, evidentemente con el sol, presente por las fases de la luna. Nosotros vemos estos chorros de sangre o de líquido precioso que fluye hacia este personaje. Primero hacia los pies, luego hacia el ombligo y luego hacia las manos por encima de la cabeza. Este personaje central recibe estos nutrientres, este líquido divino, y lo dirige hacia todo el universo, hacia el inframundo y hacia los supramundos, a la vez que se está nutriendo a sí misma por medio del ombligo. Este monumento, como podemos ver, en algún momento es un conjunto de mujeres, donde están decapitadas y que están mostrando una correlación entre lo que es el inframundo, porque parece ahí un conjunto de calaveras, y cómo se pueden asociar al movimiento de la luna. Hay algunos elementos psicológicos también que nos llevan a eso, pero simplemente la presencia de los personajes femeninos nos llevan a eso por naturaleza. La mujer, obviamente también el hombre, pero digamos, la mujer está íntimamente relacionada con los ciclos lunares. Esta es una parte esencial que se nota, y que solamente al paso de los siglos se encuentra esta correlación. Ahora lo sabemos y nos parece fácil, pero en el pasado, ver qué le pasó a la mujer con los ciclos de la luna llevó muchos siglos, van a entender. Si nosotros observamos, el personaje sobre su cabeza tiene un símbolo, como la olla partida a la mitad, de la cual brota vegetales hacia los lados y agua hacia el frente. Mimzabal, la gran madre tierra. Por eso es que está al centro del universo para ellos conocidos. Una visión personal está asociada presente con lo que mencionaban las flores o estrellas de cinco puntas. Entonces, tenemos algunos elementos, pero es lo que hay, no hay más. Entonces, tenemos que ver si realmente hay una correlación con fenómenos astronómicos, tenemos que empezar a ver qué conjuntos de objetos astronómicos estarían en juego. Entonces, la posición del Monumento 32, su orientación, ya nos está diciendo algo. Tiene que ver precisamente con lo que sería la sucesión de estaciones del año, lo que tiene que ver con el movimiento aparente del sol. Y por último, en la parte superior, vemos una serie de símbolos. Están divididos en 13 símbolos diferentes, en 13 sectores. 13 es el número de meses que tiene un año lunar. Si nosotros tomamos el número 13 como el número lunar y vemos los elementos femeninos, elementos de fertilidad, como son las mujeres, mujeres que, por lo menos la central, nos marca unas caderas muy anchas, símbolos de fertilidad. La presencia muy clara de los senos, también símbolos de fertilidad. Entonces, nos reafirma que esto es un calendario de tipo lunar. O del Monumento 32, nos lleva a que en el pasado hubo una estructura social bien desarrollada. Y el desarrollo del mismo sitio nos lleva a pensar que hubo una ingeniería bien desarrollada. La industria mesoamericana, voy a hablar así, la industria mesoamericana, la ingeniería mesoamericana, la astronomía mesoamericana, la lengua mesoamericana, muy bien desarrollada. ¿Qué pasó con Tantok? cuando empezamos la excavación bien, bueno aquí tuvimos oportunidad de ver en este video la descripción de como esta calzada acompaña el camino al sol y ponemos estas estructuras que son nueve y tienen nueve mujeres nueve estrociosamente de mujeres en su interior al menos es lo que se ha visto hasta estas excavaciones interesante parece ser que estas personas importantes de sexo femenino jugaron un papel muy importante nueve aludiendo a este número simbólico del inframundo ahora esto es algo asombroso y particular que se ha dado aquí en Tamtok en Tamuy y bueno Daniel nos comenta acerca de la interpretación que se ha hecho en relación a la astronomía lo cierto es que falta mucho muchísimo por descubrir y pasa como en el caso de la piedra del sol así llamada de la cultura mexica que no solamente tiene información solar de ahí tiene inclusive hasta el ciclo de la ecríptica de 26.000 años ciclos de Venus en fin tiene cantidad de información lo mismo sucede con esta con esta pieza del monumento 32 ¿no? vemos que son tres personajes a esta estamos viendo una la central que es así tiene su cabeza las otras no importante es una imagen simbólica no hay que tomar de forma literal de que sean dos sacrificadas que les cortaban la cabeza para alimentar de sangre no son símbolos entonces vamos a partir desde esa premisa para acercarnos más hacia este esta cosmovisión que es común en las culturas de Anáhuac entonces interesante también vemos que abundan estas construcciones estos basamentos circulares Dani también es importante tener en cuenta que no solo el calendario tiene su función agrícola o hasta de casa no 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 esa es también un dogma un prejuicio porque de ser eso no tiene que ser tan complejo como lo es y también nos están comentando tanto el arqueólogo como el astrónomo hay símbolos que ellos identificaron con ciclos de Venus y demás entonces encasillarlo en lo que es solo el calendario lunar pues vamos nos contaban había 13 signos la escritura de los Tendeck no se ha descifrado no se sabe cuál era ese simbolismo entonces muy difícil son teorías todas estas y vamos a hacer una interpretación ahí vemos esos símbolos en la parte de las bases que hacen alusión a este a estos cráneos al parecer y pues bueno hace alusión también al inframundo pero vemos en la vamos a vamos a pausarla aquí es interesante contemplar la pieza el monumento número 32 para observar el siguiente punto recordar que también los símbolos son muy semejantes estamos viendo estas bandas cruzadas son símbolos de la eclíptica probablemente aluden a suesticios equinoxios en la parte central también la posición que tiene el personaje central esta mujer con caderas amplias lo que nos está si bien es de referencia ahí tiene la postura de un cargador recordarán este en las sesiones que tuvimos de Tula y también este con los mayas Tula Shigo Gotitle con los mayas o Itzaes y es un símbolo ¿no? que es este cargador este que tiene las manos hacia arriba sosteniendo el topan la parte superior y pues bueno todo su cuerpo anclado este con el ombligo es un símbolo lo que nos está lo que nos está haciendo